Hola bonitas, bienvenidas todas a mi canal, espero que se encuentren super bien, si es nueva por aquí, mi nombre es Jackie y te invito a que te suscribas y seas parte de mis bonitas. Y como pueden ver por el título, hoy les voy a estar mostrando mi colección de perfumes, ya que tengo muchos años que no les muestro los perfumes que he estado adquiriendo en mi pequeña colección, así que si están interesadas en mirar pues los que han llegado y los que me gustan y por qué me gustan, pues les invito a que se pongan super cómodas y vamos a comenzar. Les quería decir cuantos perfumes son los que tengo, tengo de minis, tengo así como estos que son los samples que te dan ahí en Sephora por 250 puntos, este así, tengo 10 perfumitos y pues miren están super chiquititos y están, no sé, se me hacen tan lindos porque están chiquitos, tengo este de Miss Dior que es uno que me gusta bastante, este que era de Capri Vinci Camuto que también me gusta, huele rico, fresco, pero por alguna razón creo que lo dejé de estapar y se me secó, nada más tengo ahí un poquitito. El siguiente que tengo es este de Dolce en Gabbana y este es el Dolce, este también me encanta. Estos dos que tengo por aquí son los de Cap Bon D, que este es en el negro, en el bodecito negro, este es en el blanco. Este, mi favorito es este, este siento que huele bien fresco, delicioso, como, tiene como, huele a talquito, pero delicioso y este siento que es definitivamente para la noche, es un perfume super fuerte. Mi favorito es este, este no tanto, pero pues lo tengo también en mi colección. Poison Girl, que no me recuerdo, es de Dior, este es de Dior y este es el Poison Girl, que también me encanta, huele delicioso y a mí me gusta coleccionar como que todos estos así chiquititos, se me hacen super curiosos y super bonitos. Este que es de YSL y este es el de hombres, pero siento que huele delicioso. Me gusta como para, yo siento que este es como unisex, para hombre y para mujer, huele muy rico también. Otro que es de Versace y este es The Bright Crystal, divino. Si lo tienes, ustedes saben que esto huele rico. Este también que huele muy delicioso, este es el Dolce & Gabbana Light Blue. Chiquisito, todos esos perfumes así tan chiquititos, me encanta coleccionarlos. También tengo este que me lo regaló, no me recuerdo, una amiga creo que me lo envió, este huele a naranja, huele muy rico. Esos son los 10 perfumitos que tengo así chiquititos. Ah, si los utilizo, si los utilizo, pero no tanto porque se me hacen como muy bonitos como para estarme echando. Y ahora les voy a estar mostrando algo que tengo como, no sé, una obsesión por coleccionar. Y son las pruebitas de perfumes. Me encanta coleccionar estas y en total tengo 103 pruebitas. Y las puse aquí en esta bolsita. Les puse en esta bolsita aquí de Pixi, no sé si la vayan a poder ver. Sé que estoy una loca obsesionada. Pero es que antes compraba mucho donde eran Sephora y en Ulta, este, en Sephora siempre dan que dos o tres pequeños samples. Así que yo siempre optaba por perfumes así de estos chiquititos. Y en Ulta antes daban también tres pequeños samples y yo siempre optaba por los perfumes. Pero de un tiempo para acá ya no dan pruebas de perfumes. En Ulta, en Sephora aún sí, pero en Ulta ya no. Entonces cuando hago órdenes pues ya no me llega eso, tristemente. Pero en ese entonces cuando compraba mucho y todo eso, pues me llegaban todos estos perfumes deliciosos. Y tengo de todo. Tengo de Marc Jacobs, tengo de Chanel, tengo de Dike en Wine. Hay unos que me gustan, hay otros que no me gustan. Tengo este que parece dulce, como pueden ver. Casi nunca los utilizo, no sé por qué. Pero nada más me encanta como coleccionarlos. Esto es como que obsesionada por coleccionar estos así pequeñitos. Pruebitas así que vienen. Tengo bastantes de estas, pero les quería mostrar seis que son como más grandecitas. Son como de este tamaño que ahorita les voy a estar mostrando. Que son estas pruebitas así, como pueden ver. Estas son muchísimo más grandes que obviamente que estas. Sí pueden ver, sí. El tamaño lo dice todo, vean. Estas seis que les voy a estar mostrando a continuación me las envió la compañía Younique. Que es una suscripción de perfumes. Así que si sos una adicta loca enamorada por los perfumes. Creo que esta suscripción tal vez te interese. La compañía se llama Younique. Es una suscripción de perfumes. Ellos te envían así tipo BoxyCharm, Ipsy. Que ya saben que tú pagas mensualmente. Y pues te envían las cositas a tu casa. Ellos son una compañía que no está aquí en Estados Unidos. Sino que está en Europa. Pero dicen que te envían los samples de perfumes que tú elijas para ese mes totalmente gratis. Y solamente pagas obviamente la suscripción. Y que puedes cancelar cualquier, en cualquier minuto. Me gusta mucho la website de ellos porque está muy bien organizada. Tiene ahí como para que tú encuentres la fragancia que tú quieras. Por ejemplo elegir ese mes. Voy a comenzar con el primer perfume. Y este se llama Rose and Rose. Y este se llama Bloody Rose. Y bueno, tengo que decir bonitas que las botellas están hermosas. En serio que me enamoré de las botellas. Son perfumes lujosos, lujosos. No vayan a creer que está barato. Así que yo siento que es mejor probar ese perfume. Y así ves si te enamoras o no. Y decidís comprar la botella grande. Porque sí, los precios sí están bastante altos. Y bueno, este es el Bloody Rose. Yo ya le sprayé aquí por varias veces. Y también lo he utilizado. Este dice que este es una fragancia que contiene naranja mexicana. Patchouli. No es mi favorito pero huele rico en mí. Creo que duran unas 6 horas. Lo que he notado es que estos perfumes sí duran bastante en mí. Bonitas cosas que no todos los perfumes duran bastante en mí. Como que no me quieran los perfumes. Así que este me encantó. Huele rico. Siento que huele fresco. Pero a la misma vez tiene como un poquito así de dulzura. Huele delicioso. Me gustó bastante. Yo de calificación le doy un 8. El siguiente que les voy a estar mostrando es este que se llama Aqua Alpes. 2677. Esta fragancia es fresca, floral. Y tiene un toque amaderado. Este también tiene un toque de bergamota. Y tengo que decir que este perfume casi casi fue mi favorito. Es que huele delicioso. Tiene frescura. Tiene aroma a flores. Pero a la misma vez es bien fresco. Huele delicioso. Y también me dura bastantes horas. Y de calificación le di un 9. Casi casi fue mi favorito. El siguiente que les voy a estar mostrando es este que se llama Tututondo de Chinoto. Y miren esa botella. Está hermosa. Y este perfume. No le puse aquí las notas que tenía. Tiene naranja. Tiene frutas frescas. Y tiene un jugo llamado Chinoto. No sé que sea eso, bonitas. Pero tiene un poquito de flores. Dice que es un perfume que lo puedes utilizar para empezar tu día. Para mi punto de vista no siento que sea un perfume tan tan fresco. Es un perfume que tendría que utilizarlo y enamorarme de él. No es un perfume que me encanta el olerlo. No. No es como que mi favorito. De calificación le di un 7. Ahora voy a estar hablando del perfume que de verdad no me gustó. Y este es el Aqua Distressa. Se mira más o menos así la botella. Por aquí les voy a ir dejando lo que son las fotos. Para que ustedes puedan ver que tienen bonito diseño. Tienen bonitas botellas. Se miran muy elegantes. Muy fancy. Pero definitivamente este fue el que menos me gustó. Este perfume, bonitas. No sé. No me agrada. No me agrada. Y este es el Aqua Distressa de Andous. Y no sé. Nada más no me gusta. Este las notas. Dice que tiene lavanda. Tiene cashmere. Tiene limón. Dice que es una fragancia fresca. Pero en mi punto de vista nada más no. No, 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 no. No me gusta. Yo de calificación le di un 4. Creo que de todas las fragancias. Esta es la que no me gustó. Pero para nada. El siguiente que les voy a estar mostrando. Es el que también ya casi casi era mi favorito. Y lo puse en este botecito. Que ellos te envían. Creo que ellos te envían en la primera vez que te suscribas. Ellos te envían como que este frasquito donde lo puedes poner. Y nada más lo giras. Y pues ya tienes ahí tu perfume. Este es el de Lina. Y este es de Perfums de Marley. Y pues este nada más lo jalas así. Y pues se mira más o menos así. Como pueden ver. Si te envían bastante cantidad. Este. Para que tú pruebes el perfume. Y bueno. Este perfume se me hizo muy muy interesante. No tengo nada en mi colección parecido a esto. Es una fragancia que tiene rosas. Huele como a flores. Pero a la misma vez siento que tiene un toque de polvo de bebé. No sé cómo explicarlo. Y cuando. Mi toque favorito es cuando lo acabas de. Te echas. Eso huele delicioso. Delicioso. Pero ya cuando se está como que secando un poco. En mi piel. No sé. Sale un. Un aroma como bien fuerte a madera. No sé. Tiene un toque de. De madera. Fresca. Así como que la acabas de cortar. Eso es como en un bosque. No sé. Se me. Se me viene ese aroma. Al pasar de las horas. Este perfume se vuelve. Súper. Súper. Rico. No sé cómo explicarlo. Tiene como dos fragancias en una. No sé cómo explicarlo. Pero así lo siento yo. O así es como. Hace esa conexión con mi piel. Pero sí. Es bastante. Bastante. Interesante este perfume. Y. La botella. Está. Para morirse. Está súper lindo. Y ya mire el precio. Y. Está cariñoso. Pero creo que. Esta es una de las fragancias. Es que sí consideraría. Comprarme. En un futuro. Tengo que decir que. De todos mis perfumes. Este perfume. Es el que tiene. Como que un toque especial. No sé cómo explicarlo. Pero me gustó bastante. Y a continuación. Les voy a estar mostrando. Mi favorito. De favoritos. Y este es el. Rose and Rose. Acapella. Acapella. Y este. Es mi favorito. Yo desearía comprarme. El full size. Ahora mismo. Porque de todos los que ellos. Me enviaron. Este es el que me enamoró. Totalmente. Huele a rosas. Y si ustedes saben. Que a mí me encantan. Los perfumes. Que huelen a rosa. Este. Tiene bergamota. Mandarina. Y tiene. Como. Plantas verdes. Por aquí les voy a estar escribiendo las notas. Tiene violetas. Y tiene. Un toquecito. De madera. Y tiene. Frutas verdes. Y tiene. Flores. Más o menos. Así dice. Y este. Le doy un 10. Amo. Amo este perfume. De todos los que me enviaron. Creo que este. Yo compraría este size grande. Porque lo amé. Es un perfume muy rico. Y de todos los que me enviaron. Creo que este me decidiría a comprar. Así que se me hace como que. Una buena. Como opción. Para uno que. Le gustan los perfumes. Pero que a veces está como que dudoso. En comprar o no comprar. Es una suscripción. Pues mensual. Que puedes cancelar. Cuando tú quieres. Ellos no me pagaron. Nada bonitas. Por hacer el video. Nada más me dijeron. Oh. Pues si quieres. Este. Te enviamos esos. Y nada más. Nos platicas. Que tal piensas de ello. Si ustedes están interesadas. En suscribirse. A esta. A esta. Locamanía. De perfumes. Pues les dejo. Abajito el link. Para que se suscriban. Creo que ellos también. Me pusieron un código de descuento. Que yo no gano nada. Ni nada de eso. Nada más es como para ustedes. Para que se ahorren dinerito. Así que. Les voy a estar dejando aquí. El código. O abajito en la cajita de descripción. Por si ustedes están interesadas. Ustedes saben que. Nada es obligatorio. Pero si. Vayan y chequen esa página. Si son amantes de. De los perfumes. Porque en serio. Que les va a gustar mucho. Tienen una lindura de perfumes. Que yo me quedo así. Babeando. Ahora. Voy a pasar bonitas. A mi colección de perfumes. Grandes. Así como que. Grandes. Así como estos. Y de estos. Los que quería comentar. Que tengo 25 perfumes. Si no mal estoy. Si no es que mi hija. Me ha escondido uno por ahí. Tengo 25 perfumes. Que se lo voy a estar mostrando. A continuación. Les voy a estar diciendo. Porque me gustan. Enseñándoselos. Voy a comenzar con los que son un poquito más así dulzones. Y voy a comenzar con este. Que este es de Victor & Rolf. Y este es el bonbon. Miren que hermosa botella. Esto de verdad que. Yo no lo voy a tirar. Yo no lo voy a tirar. Cuando se me acabe. Ahí lo voy a tener para siempre. Me encanta la botella. Porque está como que rosadita. Moradita. Y aunque se acabe el perfume en sí. Va a ser un hermoso toque aquí. Para mi cuartito. Para mi espacio. Como pueden ver. Lo llevo casi a la mitad. Es un perfume dulce. Les tengo que confesar. Que al principio que lo compré. Nada más lo compré. Así. A ciegas. Yo no sé si ustedes miran. A una muchacha que se llama Bane Bane. Bueno. Ella ama este perfume. Y entonces. Este. Dije. Empezó a decir las notas que tenía. Y todo eso. Y yo me quedé como que. Lo quiero probar. Ya que tenía ganas de un perfume así dulzón. Lo compré. Me llegó. Y dije. No estoy segura si me gusta. Es un perfume que huele rico. Pero dije. No. No sé si me vaya a gustar. No sé si vaya a ser de mi agrado. Y pues lo empecé a utilizar poco a poco. Poco a poco. Y tengo que decir que es un perfume que me enamoró. Me enamoró poco a poco. No fue como que me enamoró a primera vista. Pero sí me enamoró. Es un perfume que huele. Dulce. Pero no empalaga. Es delicioso. Como. No sé. Siento que es perfecto como para otoño. E invierno. Primavera. Si donde vives hace frío. Este es un excelente opción. Me encanta. Es uno de mis favoritos. Así. Dulzones. El otro que está súper súper dulce. Y este lo compré por recomendación de. Cartenin Lights. Es este que se llama Pink Sugar. Dulce. Dulce. Puro. Que te estás echando encima. Creo que este es un perfume perfecto para otoño. Para invierno. Un día. Cuando está haciendo mucho frío. Te echas esto. Y sientes como que estás bien acogedora. No sé las notas bonitas. Pero les puedo estar dejando aquí las notas por si me acuerdo. Después que esté editando este video. Pero sí. Huele delicioso. Dulce. Exquisito. Pero nada más lo utilizo en el invierno. Bonitas. Es porque es un perfume bastante, bastante puro, puro dulce. El siguiente que tengo es este de escada. Que lastimosamente se me quebró la botella. Pero se mira más o menos así. Este ya lo han descontinuado hace años. Yo lo conseguí en Burlington. Creo que por 30 dólares. Hace un montón de años. Y como pueden ver es un perfume que no me quiero acabar. Porque no sé si voy a volverlo a encontrar. Y este también es un perfume que es dulce. Pero no empalaga tanto como es. Este creo que sí empalaga un poquito. Este perfume es bastante, bastante dulce. Pero creo que no es tan dulce como el de Pinch Sugars. No que creo que lo puedes utilizar pues todo el año si sí lo desee. Y el otro perfume que les quería mostrar. Que siento que es un poquito dulzón. Pero fresco a la vez. Este me gusta más como para la primavera. Este. Quiero un perfume así como algo dulce. Pero para la... Estamos en primavera, verano, está haciendo calor. Ese es el que opto. Porque no siento que sea tan empalagoso como los que les acabo de mostrar. Y este es el Viva la Juicy Rose. Y sí. Huele a rosas. Pero siento que huele un... Tiene un toquecito un poco dulce. Bueno, el siguiente que les voy a estar mostrando es uno que es bastante reciente. Y este es de Gavinci y también es de rosas. Este perfume es una delicia total. De verdad que lo amo. Huele a rosas. Huele fresco. Es perfecto para ahorita para el verano. Donde está haciendo bastante calor. Quieres un perfume así como que... Me quiero sentir así súper chévere. Este perfume es la delicia del momento. Lo he utilizado bastante este mes. Huele delicioso. Este fue un regalo de que ellos me enviaron bonitas hace... Creo que el mes pasado. Y lo he estado utilizando. Pero... Ay, es un perfume rico. A mí me encanta todo lo que huela a rosas. Me fascina. Y más si es rosas con toque fresco. Aún muchísimo más. Así que este es otro que me fascina tener en mi colección. Voy a pasar a otro. Que este es un clásico creo. Yo creo que la mayoría de nosotras que amamos los perfumes nos gustan. Y estoy hablando de este que es de Acqua di Joa de Giorgio Armani. A mí me encantan las fragancias de Giorgio Armani. Tengo esta. Y también les quiero mostrar que tengo esta otra. Esta era cuando todavía estaba con mi adicción. Entre más grande mejor. Y ahora no. Este fue cuando ya decidí calmarme. Y como pueden ver sí es bastante la diferencia. Este es el grandote y este es el más pequeñito. Pero como les digo. No quiero. Quiero comprar perfumes. Pero no quiero que sean tamaño enorme. Sino que sean tamaños así como este. Porque mire este ya lo llevo a la mitad. Y este ya tengo mucho tiempo. Y ni siquiera a la mitad lo llevo. Así que este es el 6 que quiero tener en mi colección siempre. Y bueno. Este creo que es un clásico. Ustedes ya saben que este es un perfume que no debe de faltar. Creo yo. Si a ti te gustan los aromas frescos. Sky de Joa. También me encanta. Ay huele delicioso. Yo no sé cómo explicarlo. Pero pues este es otro que tengo aquí en mi colección. Dime si tú tienes este de la tapita rojita. A mí me fascina. Otro que les quería mostrar ahorita es que está así como que. Ya está viejito. Y que nunca me lo acabo. Y este perfume creo que. Es de los que puedes utilizar todo el año. Si así lo deseas. Es este de Coach. Está como que ahí. Y como que me lo quiero acabar. Pero como que no. Este perfume está perfecto para cualquier ocasión. De Coach. Y este ni sé cómo se llama. ¿Verdad? Creo que es el Poppy. Este tiene años conmigo. El siguiente que les voy a estar mostrando. Es este de Anna Sui. Y este está precioso. Díganme si no les encanta este empaque. Miren eso. Está bello. Es un unicornio. Y el empaque. Díganme si no está hermoso. Todos los empaques me encantan de mis perfumes. Pero creo que este es el más único. Diferente. Este perfume es fresco. Ay. Huele delicioso. Y también me gusta utilizarlo. Porque me dura muchas, muchas horas. Creo que es perfecto para cualquier ocasión también. No es como que de verano, invierno. No. Creo que ese lo voy a utilizar todo el año. Todos los días. El siguiente que tengo es este de Daisy Jade. De By My Jacobs. Que a mí ese es el que más me gusta. Bueno. Quiero estar. Como estoy como en la mira de uno que tiene rosadito acá. Las florecitas son rosaditas. Ese también lo quiero. Pero pues todo su tiempo. Este de Daisy es uno exquisito. Me encanta. Este creo que sí lo volvería a comprar. Se me termina. Y lo volvería a comprar porque huele delicioso. Huele a fresco, pero dulce a la vez. No sé. Huele exquisito. Y amo este perfume. Con todo mi corazón. Es uno de mis favoritos. Tengo otra fragancia que es de la compañía Skylar. Y este es el Coral. Delicioso. Huele a flores. Huele fresco. Creo que este perfume también lo utilizo cuando... No sé qué perfume ponerme. Sé qué perfume ponerme. Me pongo ese. Ahora les voy a estar mostrando otro que es de Victoria's Secret. Que es este que tengo acá. Y este me costó como 15 dólares. Estaba en la venta anual de Victoria's Secret. Y ya no sé si este se llama Angels Only. No sé si sí se llame. Pero pues me gusta bastante. Me gusta bastante. Es una fragancia que es dulce. Pero tiene un toque así como que de frescura. Me encanta utilizarlo siempre. Otro que me encanta es este también de la compañía Cabinche. Y se mira más o menos así la botellita. Está preciosa. Díganme si no está bello esto. Y este es el Dahlia Given. Me gusta. Me encanta. Es un aroma delicioso. Y pues no sé si lo puedan ver. Pero ya le llevo como por acá. La botella pues en sí es blanca. O no puede uno mirar en sí dónde va el perfume. Pero también es un perfume que es un poquito dulcecito. Pero fresco también. Y siento que es un perfume perfecto para cualquier ocasión. Me encanta. Este que es de la compañía Isaac Miss Ari. También huele delicioso. Huele fresco. Creo que este es de Ellen Tracy. Este es del Pretty Petals. Este lo compré en Marshalls. Creo que por 10 dólares. Es un perfume muy, muy fuerte. Muy, este... Que me duele la cabeza. No me lo puedo poner. No porque no me gusta el aroma. Sino que porque es demasiado fuerte. Y nada más lo tengo que hacer así. Y ya. Con eso tengo. Y a veces me duele la cabeza. Pero no es un aroma que no me gusta. Sino que de lo fuerte que es. Porque huele mucho a flores. Pero siento que es un perfume que a pesar que el empaque... No sé. Pensarías que es como que muy juvenil. En realidad es bastante como fuerte señora. Así grande. Siento que no lo puedo soportar tanto tiempo. Pero ese es otro que tengo aquí en mi colección. Pero es un perfume que huele rico. Pero es muy fuerte para mí. Es este de Elizabeth Taylor. Ese es el Sparkling White Diamond. Muy, muy fuerte. Bueno, creo que te lo puedes poner. No importa la edad que tengas. Pero creo que le va mejor como a alguien ya mayor de edad. Creo que le iría perfecto. Tal vez me lo pondría como poquito en la noche. Este... Para una fiesta. O para una así cena. Pero sí, no sé. Siento que es demasiado escandaloso. Otro que no es tanto de mis favoritos. Es este de Flower Beauty. Y este es el Pretty Deadly Little. Y se mira más o menos así. Esto ellos me enviaron tres perfumes. Uno verde creo. Y el otro no me acuerdo qué color era. Y de los tres me gustó este. Los demás los regalé. Este porque pues digo. ¿Para qué los voy a tener? Si no son como que de mis favoritos. Nada más se me van a arruinar ahí. Y este perfume sí me gusta. Pero lo que no me gusta es que es muy fuerte. El próximo que les voy a estar mostrando es este de Garden Walk. Y este también lo compré en Marshalls por $16 dólares. Aquí tiene el precio. Y este perfume es floral fresco. Y este me encanta también. Creo que tendría que haberlo puesto con los florales que tengo por acá. Este perfume es uno delicioso. Rico. Te lo puedes poner en la mañana cuando te levantes. En todo el día si quieres. Pero sí. Siento que es un perfume más que nada para el día. Ya para en la noche pues algo más así. Pero para el día creo que está perfecto. Me gustó bastante. Y este lo encontré en Marshalls. No sé ni de qué marca sea. Pero lo miré ahí. Lo olí. Y dije oh my god esto huele delicioso. Y me dura como unas dos o tres horas. No les voy a decir que me duran mucho. Pero pues se me hizo una botella bonita. Diferente a las que tengo aquí en mi colección. Otro perfume que ya casi se me olvidaba. Era mostrarles este que es el Fiori. De pinche Kamuto. Este también lo compré ahí en Marshalls. Y este. Si en Marshalls. Si en Marshalls o en Pullington. No me recuerdo muy bien. Pero este es otro perfume que huele delicioso. Si lo tenés. Me vas a decir que huele rico. Porque sí huele rico. Es como este. Este que es el Capri. Este es el Fiori. Si me preguntan cuál me gusta más. Me gusta más este que es el Fiori. Y pues yo me compré la botellita chiquita. Porque a veces ahí en Marshalls tienen la botella más grande. Una más chiquita que esta. Yo decidí agarrarme esta. La botella también es una de colección. Nunca la voy a tirar. Porque está muy bonita. También me gusta. Es un perfume que siento que va bien. Tanto en el día como en la noche. No sabes qué perfume ponerte. Este perfume te va bien. El que les voy a estar mostrando. Es este de Lamcom. Que es mi primer perfume de Lamcom. Ustedes pueden creerlo. Es el primer que tengo. Y este se llama. La B.S. Bell. Y creo que es en Rose. Algo así en Rose. Y miren esto. La botella está preciosa. Y bueno. Este es un perfume que. Como de hoy dice el nombre. Huele a rosas. Pero siento que este es. Un perfume que. Como les diré. Tiene un toque de frescura. Pero no es. Como les diré. Siento que es más para la noche. Noches de verano. Que. No es un perfume fresco. Fresco. Que yo diría. Está a 90 grados. Y me lo voy a poner. Porque me voy a sentir más fresca. No. Creo que es un perfume. Que lo puedo utilizar. Como en la nochecita. En la tardecita. Este. Huele delicioso. Huele a rosas. A ti te gustan las fragancias. Con rosas. Es muy rico. Ahora voy a pasar bonitas. A otros perfumes. Que son como que. Me encantan. Me fascinan. Pero siempre los utilizo. Para ocasiones especiales. El primero. Es este de Chanel. Que tengo acá. Y este es el Gabriel. Y este perfume. De verdad que es. No sé. Es sofisticado. Huele bien rico. Creo que este perfume. Es perfecto para. La noche. Para una noche especial. Ya sea navidad. Yo estoy pensando en navidad. Ya. Pensando como. Navidad. Año nuevo. Tu cumpleaños. No sé. Algo así como que. Súper súper especial. Creo que este perfume. Es riquísimo. Ni. Casi ni lo he tocado. Pero no es porque no me gusta. Sino que por lo mismo. Que siento que es un perfume. Súper. Con poder. Con poder. Y este. Y creo que nada más. Lo. 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 Guardo para esas ocasiones. Donde. De verdad. Son ocasiones especiales. Y quiero recordar ese aroma. Con ese evento. El siguiente que les voy a mostrar. Es este. Que es de Giorgio Armani. Y este es el famoso. Sí. Ya sé que Giorgio Armani. Sacó otro. Igual a este. Pero está. A la tapita rosadita. Y ese también me da curiosidad. De saber cómo huele. Qué tal está. Porque este. Me encanta. Me fascina. Es un perfume así. Lujoso. Poderoso. Que te hace sentir. Súper sofisticada. Y me recuerda. A las navidades. Lo he utilizado. Para mi cumpleaños. Para. Mi aniversario. No sé. Es un perfume como que. Súper especial. Si lo tienes. Tal vez. Te gusta también a ti. Creo que es un perfume. Bastante como. No sé. Que tienes que tener mucha actitud. Creo yo. El siguiente es este zapatito. Que está súper hermoso. Y este es de Carolina. Carolina Herrera. Y este perfume. Huele delicioso. También. Creo que es un perfume. Sofisticado. Diría yo. Bastante sofisticado. Este perfume. Me gusta más. Como para. Otoño. Inviado. Ahorita que viene casi el otoño. Creo que lo voy a disfrutar. Bastante este perfume. Este perfume. Me dura también. Como unas 5 o 6 horas. Este huele delicioso. Es uno de mis perfumes. Que. Como les digo. Este empaque. Que. Que los perfumes. Tienen a veces. Que tú dices. No. Se me termina. Y yo nunca lo voy a tirar. Así. Así está este perfume. Nunca voy a tirar ese zapatito. El otro. Que les voy a estar mostrando. Y es el último. Si no mal estoy. Es este. Y este es de Dior. Y este es el. Dior. No sé. Ellos tienen varios de estos. Y. Les tengo que decir. Que este es. Es uno de mis favoritos. De todos los que ellos tienen. Este es mi favorito. Este definitivamente. Es un perfume. Yo. Yo en una botella. Creo que. Es un perfume. Que se me termina. Y lo volvería a comprar. Sin duda alguna. Primero que nada. La botella. Obviamente. Que no tiraría la botella. Porque. Imagínense. Esto está hermoso. Dura bastante bien. Este es otro perfume. Que. Me dura. Muchas. Muchas horas. A mí. Así que. Por eso es que lo amo. Es un perfume. Que también me trae. Bonitos recuerdos. Como para mi cumpleaños. Me trae. Como para las fiestas navideñas. Aunque es un perfume. Que también. Huele delicioso. Creo que todo el año. Todo el año. Este perfume. Es como que. Te lo puedes poner. Cualquier. Fecha. Del año. Y vas a oler delicioso. Este es mi perfume. De verdad. Mi favorito. De todos mis perfumes. Tengo varios favoritos. Pero este. Es uno. Este es mi perfume. Mío. Jackie. Jackie. Este huele delicioso. Este es mi favorito. De todos mis perfumes. Creo que. Si todos mis perfumes. Se me perdieran. Se me perdieran. O lo que sea. Creo que. Este sería el primero. Que volvería a comprar. Porque me gusta. Que lo puedo utilizar. Todo el año. Y. Delicioso. La duración. También huele rico. Es un perfume. Fresco. Pero a la misma vez. Un poco sofisticado. Es un perfume. Delicioso. De verdad. Y bueno. Bonitas. Ya este video. Se hizo súper. Súper largo. No. Pensé. Que se fuera a ser tan largo. Este video. Pero pues. Me disculpan. Pero. Espero que. Les haya gustado. Este video. Así. Mostrándoles yo. Mis perfumes. Este. Que tengo. Ustedes. Cuéntenme. Cuáles son sus perfumes favoritos. O su top 5 de perfumes. Bueno. Si bonitas. Este ha sido mi video. De mi colección. De. Este. De perfumes. Espero que les haya gustado. Si fue así. Me regalen su like. Se suscriban. No se olviden. Seguirme por mi Instagram. Y este. Y esto ha sido todo por el video. Bonitas. Les mando muchos besitos. Con mi el tanque. Y nos miramos hasta la próxima. Bye bye. Chau. 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 ¡Gracias!